Música Ese grande amore, 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 me siento, me siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Grande amore Dime que estás, dime por siempre serás Dime sabes, que no te voy a poder, amore Dime que no, que no te vas a marchar Porque dime, que no te voy a poder, amore Dime que no te voy a poder, amore, amore, amore Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime que estás, que no por siempre serás Dime que no te voy a perder, amor Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor Yo te amo ¡Gracias a tutti! ¡Gracias a tutti! ¡Gracias a tutti! ¡Gracias a tutti! Un enorme abrazo a esta maravillosa ormestra Muchas gracias Estos últimos ano más Yo creo un primer pronto Di Aminano. Al chico Buenas noches Gracias por ver el video.